¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que anden muy bien. Hoy les traemos el pronóstico elaborado por METUY para este sábado 16 y domingo 17 de octubre. Y al sábado al norte del Río Negro tendremos un día soleado con periodos nubosos, también neblinas. Los vientos serán del sector sureste entre 20 y 30 kilómetros con alguna racha de 40 kilómetros. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima de 22 grados. Al centro, este y sur del país periodos de sol y algo nuboso con probables heladas, también neblinas. Los vientos serán del sector sureste entre 20 y 40 kilómetros y la temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 19 grados. Y a domingo al norte del Río Negro periodos de sol y algo nuboso con probables heladas, también neblinas. Los vientos soplarán del sector este de 20 y 30 kilómetros y la temperatura mínima será de 4 grados y la máxima de 23 grados. Para el centro, este y sur del país periodos nubosos con probables heladas, también neblinas. Los vientos soplarán del sector este entre 20 y 30 kilómetros y la temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 22 grados. Agradecemos como siempre quienes nos siguen e invitamos a quienes no se han suscrito a nuestro canal que se suscriban para que lleguen todas nuestras actualizaciones. Les mando un abrazo grande y les deseo para todos un buen fin de semana. Nos vemos, chao chao.